La solemnidad, ya que es domingo, es festividad, cuando es a diario, pero cuando tocan un domingo, solemnidad, de la Catedral del Apóstol San Pedro, un día en el cual el Santo Padre ha querido hacer esta celebración liturgia, puesto que ha tenido esta misa de acción de gracias con los 22 nuevos cardenales que ayer creaba. Ahora es momento de rezar el ángel, vemos ya al Santo Padre, que va a hacer su alocución antes de rezar esta plegaria mariana. Le escuchamos. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo y particularmente en la fiesta que en el Vaticano hemos tenido como tipo del consistorio, que ayer tuvo lugar, en el que he creado 22 nuevos cardenales. Con esto tengo la alegría esta mañana de haber concelebrado la Eucaristía en la Basílica de San Pedro, en el entorno de la tumba del Apóstol, que Cristo llamó a ser la piedra sobre la que construía su Iglesia. Por Dios, invito a todos a unir vuestra oración por estos venerables hermanos que están llamados ya en el empeño de colaborar en la Iglesia de San Pedro, que es en la guía de la Iglesia Biosana, para dar testimonio del Evangelio y en el sacerdote de la propia vida. ¿Qué es el Señor? Esto significa el color rojo de los hábitos, el color de sangre y de amor. Algunos de ellos trabajan en Roma al servicio de la Santa Sede, otros son pastores de la Iglesia Biosana y otros tienen una larga y apresada actividad de estudio y de enseñanza. Todos ellos forman parte del colegio que muy estrechamente ayuda al Papa en su ministerio de comunión y de evangelización. Ya conocemos con gloria recordando lo que dice que Jesús dijo a los noches y a apóstoles. Que el que quiera ser el primero entre vosotros que sea el servidor de todos, de la misma forma que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su propia vida en rescate por muchos. En este evento y presión se coloca el trasfondo mitológico de la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro, anticipada al día de hoy, porque el próximo 22 de febrero, día propio de la fiesta, será miércoles de ceniza con el que se inicia la cuaresma. La Cátedra es el lugar reservado al obispo en que deriva el nombre Catedral, desde la iglesia en la cual apuntó el obispo, preside la liturgia y enseña al pueblo. La Cátedra de San Pedro, representada en el ácide de la Física Vaticana, según ofrece una monumental escultura de Bernini, símbolo de la misión especial de Pedro y de sus sucesores, para pacientar la Grey de Cristo, teniendo unido en la fe y en la caridad. Al inicio de este segundo ciclo, San Pedro, atribuía a la iglesia que desde Roma un singular primado, saludándola en su carta a los romanos, como la que nos preside a todos en la caridad. Tal especial recuento del servicio, que deriva de la comunión romana y de su obispo, desde leyes de esta ciudad, conserva desde la historia y el testimonio de la sangre de los apóstoles Pedro y Pablo, así como otros numerosos mártires. Retornamos, por lo tanto, al testimonio de la sangre y de la caridad. La Cátedra de Pedro es sí signo de autoridad, pero sobre todo desde Cristo, basada en su fe y en su amor. Queridos amigos, afiancémonos con los nuevos cardenales en la maternal protección de María Santísima, para que ella asista siempre en el servicio iglesial y la sostenga ante las pruebas. María, Madre de la Iglesia, ayúdame a mí y a mis colaboradores a trabajar incansablemente por la unidad del pueblo de Dios y para anunciar a todas las gentes el mensaje de salvación, cumplir humildemente y de forma valerosa el servicio de la verdad y de la caridad. Amén. 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 a cuantos han recibido el ministerio desearle cada luz del evangelio a través de los tiempos en todos los rincones de la tierra ¡Feliz domingo! Saludo con viva gratitud y afecto a los grupos de los fieles de las parroquias de Andella Galega de Menciana Brandoa y la Bellas Caixas y los restantes pedidos de lengua portuguesa particularmente a los familiares y amigos de los nuevos cardenales pidiendo que continuéis acompañándolos con vuestra oración y estima para poder corresponder con plena y constante fidelidad el don recibido confío también todo esto y a todos vosotros a la materna protección de la Virgen María Saludo a los perinos de lengua romina venidos a Roma para el consistorio la oración en la tumba de los apóstoles refuerce vuestra fe y el entusiasmo y el entusiasmo y el entusiasmo de anunciar el Evangelio alabado sea Jesucristo Saludo a los perinos de lengua checa venidos a Roma para el consistorio la oración en la tumba de los apóstoles refuerza la fe y que también os afianza en el entusiasmo de anunciar el Evangelio doy también un cordial saludo a todos los perinos en Roma polaca y en particular a todos los cardenales polacos el consistorio da un color un empeño en que seamos llamados a estar unidos al sucesor de Pedro desde su ministerio de confirmar a los hermanos en la fe y de proclamar el Evangelio de Cristo desde un elocuente signo de unidad con toda la Iglesia oremos para que la luz y el poder del Espíritu Santo acompañen a todos y sobre todo a los nuevos cardenales Dios os bendiga a todos y saludo por fin a todos los perinos de lengua italiana en particular aquellos venidos para festejar los nuevos cardenales saludo a los niños de la primera comunión de Caravaggio y acompañados con los catequistas padres de Calciano de Terme Creola y Sacolongo Montorfano Rovilante Elodi y fieles de Verona y de Heraclea y niños de Sayano y de Altavilla Vicentina y Valvarama a todos deseo un buen domingo una buena semana buen domingo a todos vosotros hasta aquí hasta aquí las palabras de Benedicto 16 y de la segunda